Muy buenas noches a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis con Memo Navarro. Se los vamos a confesar, este video fue grabado inmediatamente después del anterior y esto es una muestra, Memo, de que sí se puede argumentar de una vereda a otra. Pasamos del Ten Hag debe seguir, al Ten Hag no debe seguir, y ¿cuáles son esos motivos? Porque ya la guerra, Memo, ya se armó, ya la guerra, ya los dos bandos estamos en guerra civil dentro de la comunidad de Manchester United. Sí, exacto. Es complicado justo emitir una opinión, como lo decíamos en el video anterior, porque parece que estás totalmente cargado de un lado, que tienes una opinión, que es, como sucede mucho en el fútbol actualmente y en las opiniones y en las redes sociales, o sirves o no sirves, y hay muchos puntos intermedios, ¿no? Entonces, dando argumentos positivos y dando argumentos negativos, creo que se enriquece mucho el debate, la discusión, y me parece que hay pocos espacios que promuevan este tipo de debate. Casi todo es pegarle al entrenador o hablar muy bien de él para capturar a la gente de ese bando, capturar los likes, las interacciones, pero acá, bueno, les traemos otra propuesta. Es que, Memo, hay una palabra que a mí me molesta muchísimo en el fútbol actual y debate, que es tibio. Entonces, si tú no tomas una postura o otra, pasa a ser un tibio, y eso se ha vuelto muy común, y por eso ya nadie te dice, no, yo prefiero esperar, yo no quiero ni que se vaya ni que se quede, pero arrancando con esto, Memo, lo primero son los resultados inadmisibles de esta temporada. Tenemos la UEFA Champions League, donde fuimos últimos de grupo. Uf, cada vez que veo este dolor, sumamos cuatro puntos en seis partidos. Bueno, y el sexto lugar al momento de grabar este video en el que está el Manchester United, por detrás de Liverpool, City, Arsenal, Aston Villa y Tottenham, respectivamente. Esto ha sido un mazazo terrible, porque son las dos competiciones, no, Memo, no es que en una nos está yendo bien y en la otra no, en una nos está yendo más o menos, no, es que realmente en las dos competiciones principales a las que apuesta el Manchester United, pues realmente los resultados han sido muy malos. Sí, en la Premier League los resultados han sido malos, sobre todo en partidos importantes, que es donde se decide esa parte alta de la tabla, porque el funcionamiento ha sido bastante peor incluso que los resultados, o sea, los resultados podrían ser francamente peores si no hubieran llegado un par de goles de último minuto, eso también hay que comentarlo, y en la Champions League un desastre absoluto, con ese grupo uno nunca hubiera imaginado que el United terminaría en último lugar. Memo, ¿qué le hizo el City al Copenhague? Yo sé que las diferencias entre City y United son muchas, pero el City barrió al Copenhague en octavos de final, que era lo que se esperaba del Manchester United, con todo respeto al Copenhague. Sí, el Copenhague compitió bien, sin embargo, bueno, se notó, se notó como había que maniatar y dominar a ese equipo, el United, toda la fase de grupos de la Champions League fue terrible, y te sumo una cosa más, la Carabao Cup, donde eras el campeón defensor, te echó ese al que le ganaste la final, y además con un partido de los más grises, que recuerdo ese 3x0. Por debajo de la mesa, ese 3x0. A mí sí no me pasó muy por debajo de la mesa, lo recuerdo muy claramente. Un partido horrible. En Old Trafford, exacto. Sí, totalmente, campeón defensor hoy justamente. Y en una ronda bastante temprana, eso también es preocupante. Sí, totalmente, en Newcastle que si mal no estoy, aquel partido rotó, no fue el Newcastle su particular, que al mirón nos pegó más o menos un baile. Memo, parte de lo que comentabas, no solamente el resultado, sino las deficiencias del juego del equipo, que es bueno, ¿Qué más podemos decir que no se haya dicho desde este canal y desde este espacio en cuanto a deficiencias del juego? Sí, lo hemos repetido toda la temporada en los análisis tácticos. Lo resumimos un poquito en Twitter con algunas opiniones en días recientes. es lo que a mí más me preocupa y lo que más me sorprende incluso. Es que ese mismo partido que el United jugó en la jornada uno y sufrió ante el Wolverhampton es el mismo de un mes después, de dos meses después, de tres meses después, de la Champions, de la Carabao, de cualquier tipo de partido, ganando o perdiendo, porque incluso a veces se sacaban buenos resultados y el funcionamiento era exactamente el mismo. Los rivales encontraban muy bien los espacios donde el United no marcaba y Ten Hag nunca lo ha ajustado durante la campaña. Ese interior jugando arriba, sea Maino, sea McTominay, de quien se habló mucho. Sí, en Rabat, todos han sufrido en esa mitad de la cancha, que es de confección al final. Y también tanto en defensa, con esa distancia tan grande entre las líneas, como la armonía al momento de atacar. Tampoco hay alturas y zonas a ocupar, una ocupación de espacios coherente que te permita fluir y progresar constantemente. Entonces, es una cosa que el United haya jugado mal en lo que va de temporada en estos meses y otra, que es la que digo que me alarma más, es que Ten Hag no ha hecho una modificación sustancial. Por lo menos, ubicar de distinta manera a sus centrocampistas o jugar con otra formación, algo que podríamos esperar hasta por propia desesperación, no hemos visto nada, ninguna modificación que se puede hacer a pesar de las lesiones. O sea, puedes jugar con canteranos y jugar con una estructura que te proteja más. Sí, Memo, y que al final, si lo vemos nosotros desde este humilde espacio, bien lejos, pues, ¿qué le va a quedar a los técnicos de Premier League? Porque ese es el tema, obviamente. Si ya tú sabes cuál es la deficiencia del United, pues todos te van a salir a atacar esa deficiencia partido tras partido. Memo, fallos en los fichajes, y yo aquí, esto lo construimos entre Memo y yo, y yo agregué la pérdida de poder en esos fichajes. Bien, sabes que se hizo bastante reconocido, que Eric Ten Hag pidió al momento de fichar con el United tener una especie de veto al momento de fichar, por la falta de estructura deportiva se le dio. Entonces, aquí entran varios temas y varias capas, ¿no? Primero, ¿qué tan dispuesto está Eric Ten Hag a ceder ante una estructura que va a llegar y que obviamente va a llegar a trabajar? No va a llegar a decirle, Eric, propon tú los fichajes o haz tú los fichajes. Obviamente, la estructura va a llegar para todo lo contrario. Y segundo Memo, que el fanático y la prensa le pega directamente a Ten Hag porque siente y cree y sabe que el que fichó fue Ten Hag. Literal, prácticamente fue el que escoteó y fichó. Lo que le faltó fue salir a negociar y ayudarlos a firmar el contrato. Sí, por un lado te diría que sería una buena noticia para el United que pierda poder en los fichajes porque sus fichajes han sido terribles en la mayoría, ¿no? Tanto por precio como por momento como por perfil y el perfil es lo que más preocupa a Casemiro que cada vez pienso más que fue... No lo dice. Que fue petición de Ten Hag después de que no se concretara lo de Young cuando son... jugadores opuestos lo de Anthony fichajes cedidos lo de Amrabat lo de Bechhorst lo de Savitzer Bueno, Reguilón que vino y parecía que lo íbamos a necesitar más y lo regresaron en el momento que uno menos pensaba. Sí, no, no, fichajes bastante problemáticos, pobres y coincido en lo que dices por ser el tipo de entrenador que es es muy complicado que Ten Hag pudiera aceptar el no tener ese ese poder en los fichajes que no sé cómo surgió esa idea de que tenía capacidad para identificar talento y el reclutar el mismo estamos viendo que no tiene esa capacidad entonces si quiere ese poder pues yo creo que en el Manchester United será muy difícil que lo tenga. es que yo me planteo un escenario que mucha gente no se plantea y no sé si tú te lo habías planteado y te lo planteo ahora mismo grabando este video puede que se paren camino simplemente por no llegar a un acuerdo allí que llegue Dan Asworth Mitchell el que sea y le diga mira Ten Hag estas son las condiciones y él diga no, es que yo en estas condiciones no voy a trabajar porque estas no fueron las condiciones en las que yo firmé y de repente parten camino simplemente por por esa por esa diferencia de criterios obviamente esto es un punto muy importante nueva dirección deportiva nuevo proyecto y posiblemente nuevo DT porque que es difícil pensar que el nuevo director deportivo va o mejor dicho que Eric Ten Hag va a cumplir con los requerimientos que tiene el nuevo director deportivo porque es que no lo trajo él directamente entonces es un tema que para mí ahí es donde yo me estoy decantando más hacia esta opción es también limpiar porque en el video anterior dijimos es la línea de continuidad del proyecto pero es que anteriormente no había proyecto memo o sea la nueva dirección deportiva sabe que esto se eligió más a los volantazos y por eso el punto anterior que mencionamos de tener Beto en los fichajes entonces ¿cómo ves tú este tema de que comúnmente llega una nueva dirección deportiva y con ello viene una nueva estructura también a nivel de dirección técnica es que me parece de los puntos más realistas y es lo que suele suele ocurrir y no solo porque se trabaje de distinta manera o quieran instaurar algo nuevo es que muchas veces se quiere empezar también por el darle un nuevo aire al propio equipo a la propia plantilla al vestidor no porque lo detenga sea positivo o negativo ahí no ahí podemos no emitir ni siquiera un juicio sino el cambiar el hecho de que sea todo nuevo desde la parte de operaciones más arriba pero también de lo que están escuchando el discurso que escuchan los jugadores y la manera de entrenar si todo se puede cambiar junto se puede digamos consolidar un proyecto junto y avanzar hacia un mismo camino de la misma forma porque yo coincido Ten Hag parece no ser ese entrenador que le guste tener a gente decidiendo por él que no se sienta a gusto con eso conocemos a varios casos de entrenadores así que tiene un carácter un poco difícil no se ve flexible para nada yo creo que todo lo contrario exactamente de hecho no me lo imagino demasiado en una oficina llegando con alguien y discutiendo con alguien que además alguien que no conoce o que no llevó él o que no es parte de su equipo entonces ese intercambio que se necesita hacer no sé si Ten Hag lo pudiera tener con la nueva estructura deportiva sobre todo por personalidad por puro encaje si totalmente y hay un punto clave Memo y es que vemos un retroceso con respecto a la primera temporada y si te digo la verdad yo me tomé el atrevimiento de agregar allí yo siento que estamos en el punto cero porque cuando no hay resultados y no hay idea de juego y hay fichajes que no han funcionado lo que hizo la temporada pasada no es que se borra pero ¿qué te está sirviendo eso para construir ahora? eso es lo que yo no veo o sea la primera temporada priorizaste resultados por encima de rendimientos porque era lo que necesitabas pero esta segunda temporada ya lo hablamos en puntos anteriores cometemos los mismos defectos no hay solución tampoco hay solución con respecto a los resultados porque tampoco es que el United está sacando los resultados adelante y está en el top 4 de manera heroica pero está en el top 4 que ha pasado en ciclos anteriores no es el caso el United no tiene idea de juego tampoco tiene resultados y tiene en materia de fichajes algunos por allí que generan muchísimas dudas el caso de Tyrell Malazzi y Mason One sobre todo son casos bastante emblemáticos que son fichajes que le costaron dinero al club y la perspectiva futuro no es para nada buena sí sí este también creo que es un punto clave porque la primera temporada acompañaron ciertos resultados ganas crédito con un título se encadenó una buena inercia durante un lapso importante de la temporada con muchos resultados importantes pero sí que parecía que se estaba priorizando más el resultado inmediato rotando poco a la plantilla incluso algo que ya se le reclamaba desde la primera temporada pero se quedaron sensaciones de esperanza de cara a la segunda de que se podía evolucionar eso que se hizo de que se iba a tener un poco más de tiempo y ahora que ha tenido también más tiempo de trabajo otra pretemporada más parece que ha ido para atrás y lo que a mí me sorprende también mucho parece que ha renunciado incluso a lo que hacía en la primera temporada o sea ni siquiera digamos lo del Ajax que a mí me parece imposible de replicar y yo estoy con él en ese sentido para mí no es que haya renunciado a su idea del Ajax su idea del Ajax se va a quedar ahí se va a morir ahí pero lo que mostraba en el primer año el United que sería funcional ahora mismo en algún momento no hemos esperado ese United de la temporada pasada para sacar resultados y no lo hemos tenido por lo menos recuperar algunas cosas la estructura era mucho mejor las fases del juego se encaraban de una manera un poco más ordenada desde mi punto de vista y en esta cambió demasiado y no ha dado un paso para atrás ni a lo que hacía bien antes ni a intentar tocar y hacer mejor lo que está haciendo ahora ¿no? es algo complicado y normalmente cuando no tienes una evolución cuando no ves algo mejor es una mala señal es que ahí Memo hay un punto muy importante y por eso es que es bueno el análisis el debate y la argumentación en el primer video Memo mencionó una palabra que yo quise traer a colación que fue aprendizaje no sentimos que Tenjaga haya aprendido de su primera temporada y de ahí se puede valer Ineos y la dirección deportiva para decir bueno tú tu primera temporada la primera la segunda más bien hubo una involución y ellos lo que pueden pensar es que esto puede ir a peor o a igual no a mejor y tendrían argumentos para respaldar eso al final muchachos quisimos traerles los cinco puntos por los que sí los cinco puntos por los que no para que ustedes en comentarios también nos dejen saber cuál es su conclusión general no no desde una forma eufórica no no piensen un momentico vamos a tranquilizar un poco vamos a frenar la pelota levantar la cabeza porque es un tema que como ya vieron hay argumentos tanto para sí como para no y todavía queda temporada por jugarse ¿no Memo? Sí completamente es más que se pongan en el papel por más que estén a favor o en contra de su continuidad que se pongan en el papel opuesto que intenten ver algo positivo porque eso también le ayuda a cualquiera a reflexionar y que luego mencionen o escriban las cosas que digamos están opuestas a esa a esa forma de pensar y así poder hacer un un debate una discusión que creo que nos enriquece a todos hasta en el momento de describirlo de pensarlos y nos pasó al hacer la la dinámica que dices bueno si hay ciertas cosas rescatables otras no tanto entonces que nos que nos escriban qué partes les ha gustado de esta gestión de Soldier qué partes les han decepcionado también perdón uy se nos fue Memo mira con la entrevista de Overlap se quedó allá mira de Ten Hag y bueno que pongan tanto lo positivo como lo negativo para leerlos a todos y después puedo hacer un video ya que la temporada esté llegando a su fin poner todo en un balance qué pesa más todo eso positivo ese título que ganó esas cositas buenas que le vimos ese progreso que vimos por ahí o lo malo que hemos notado sobre todo en esta temporada que es donde más ha prevalecido voy a tener que hacer el meme de lo dañaron lo rompieron rompieron una persona fíjense el pobre Memo y ese es el tema muchachos ya caímos y hablando bien en serio en el tema tóxico es que pensamos en Solskjaer yo también en esta situación pienso que ya han pasado tantos que ya ni se ve que no estoy hablando yo pienso en los oleín en los aleados que al final muchachos les digo algo si lo que quieren es desahogarse desahóguense pero no entren en debates al final si tienes una postura tan radical y tan marcada no entres en un debate y al final lo que estás perdiendo el tiempo sin insultos claro totalmente y cuando y cuando cuando uno porque se nota además cuál es el objetivo de la opinión o del análisis de alguien cuando ves que alguien está intentando argumentar pues argumenta aunque opines lo contrario pero argumenta si uno está insultando es normal que le respondan insultando pero si está alguien argumentando pues respóndele con argumentos creo que eso enriquece mucho y si tu postura es tan firme deberían haber suficientes argumentos pero eso es lo que yo pienso si estás tan claro que Ten Hag se debe ir o tan claro que se debe quedar pues bueno lánzame todos esos argumentos acá en los comentarios porque los necesito que en youtube después te vas a twitter y sigues con aquella discusión así que bueno muchachos con esto nos vamos despidiendo otro video análisis con el bueno de Memo Navarro la parte la parte y la contraparte del tema de Ten Hag que la vamos a hablar un montón de que al final de temporada seguramente así que dejen su like suscríbanse activen las notificaciones y nos vemos en un próximo video forever united como sea